Música Bueno chicos que tal Mola de Stoneski de nuevo En la segunda parte como ya habéis visto Esa intro tan épica que he puesto Pedir esos likes y ya gastéis Pues bueno pues estamos aquí en la segunda parte Esta es Más o menos de la misma duración He cortado algunas partes porque si no se quedaba De 18 minutos y más Así que espero que os guste Y para todos los que os preguntáis Que Que donde se escondió Se escondieron cuando vino Pues muy fácil se fueron de mi casa Y se escondieron En la terraza y entonces Vino a mi casa y miró por todos lados Y no estaba Y entonces ahí empezó a acojonarse Y ahora a ver lo que pasa en la broma Os dejo con la broma Espero que os guste y os dejo con la broma A ver Me escucha usted o no me escucha Escúcheme No le oigo yo a usted por favor Hable más claro Se oye viento de fondo Por favor Váyase a un lugar donde no haya viento Y esté alejado Por favor Escúcheme no ¿Quién es usted? ¿Es usted padre, madre o tutor legal del zagal? Es una pregunta muy sencilla Me hace el primo Eres el primo Vale ¿Puedo hablar contigo? Seriamente ¿Y qué quieres? Vale Vamos a ver Quiero que me responda unas cuestiones Su primo se llama Escúchame Escúchame ¿Tiene 13 años? Vale ¿Vive en la calle? Su padre se llama Y su apellida Y su madre se llama Tiene ¿Tiene el susodicho Un perro de color blanco llamado Fufi? ¿Y estudia usted En el instituto No estudia usted En el Pues esto es lo que me formula aquí Si nos está mintiendo Puede cargarse una multa Más grave aún A ver Mire usted Le explico un momento Somos una policía especial Que se dedica a vigilar lugares Y estructuras abandonadas En riesgo Contra las drogas Que se puedan vender En estos lugares El ayuntamiento Ha contratado Por favor Hablo yo Respete Mi turno de palabra Jesús Soy Miquel Hoyarzabal Jefe del departamento Claro 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 Dígame usted Vale Le vuelvo a explicar de nuevo Por favor Escúcheme usted Escúcheme A ver Quiero saber una cosa Se ha visto Se pusieron cámaras En las farolas Cercanas a las obras Queremos saber Si tu primo Podría decirnos el nombre Dar menos Una persona Con las que salió De las obras Una Necesitamos nombre Y apellido Castillejo Restrelo en la base De datos Por favor Por favor Lo ha tecleado A ver Escúcheme Escúchame Ahora mismo Esta persona Vive en Vale Otra cosa A cuestionar Si usted Nos dice Donde vive Esa persona Exactamente Nosotros Le quitamos La multa Que si tu primo Nos dice Donde vive Exactamente Esa persona Porque no nos aparece En la base De datos Le quitamos La multa A su primo Pero a cambio El otro Coge tres años De reformatorio Calle A ver Rastrelo Por favor A ver No nos aparece Ninguna calle Registrada En la localidad A ver Me escucha O no me escucha Tengo muy mala Hostia Y poca paciencia No Ollarzabal Soy vasco Lo mismo Ollarzabal Que soy Arzabal Escúchame Lo mismo Escúchame A ver Y aparte de esto Hay otra cosa A ver Vamos A ver Vamos a hacer Un trato Si tu primo Si tu primo Se puede reunir Con nosotros Y llevarnos A donde vive Podremos hacer Un trato Y que su primo Se reúna Con nosotros Escúchame Escúchame Si vuelva A llamarme Poyarzabal Se entera Soy vasco Y respete Usted a mi padre Mi padre Era socio Del Bilbao Club de fútbol Claro que si Campeón Escúchame No puedo insultar Porque si no Pero meter hostias Si que puedo Cojo Me planto Donde está Ahora mismo Usted Que tiene usted Un gps En el móvil De GPS Y le meto Dos puñetazos Con la porra A ver Páseme usted Con A ver Ollarzabal Hijo del mejor Socio Del Bilbao Club de fútbol Vamos a ver Quiero Decirle Una cosa Si usted Ahora mismo Se reúne Conmigo Vamos a ver Rastreo Una calle Cercana Rastreo Una calle Cercana Castillejo Un momento Por favor A ver ¿Sabes Cual es la calle Álvaro Quintero? Escúcheme Usted ¿Sabe usted Cual es la calle? A ver Escúcheme Se me pierde La conexión ¿Qué está Haciendo usted Con el móvil? No estará Hackeando El sistema Ya nos lo han Hecho Y lo hemos Rastreado A ver A ver A ver A ver ¿Sabes dónde está Ahora mismo El agente López? ¿Sí? ¿Sabes dónde está? A ver Dígale Dígale Que venga Hacia la dirección Por favor A ver Un momento Estamos Inicializando La expedición Por favor Un momentito No me cuelgue La llamada Si no se enfrenta A cargos Por agresión Escúcheme Vamos a ver Le paso A ver A ver A ver Por favor Le propongo Encima Un trato Encima De que Usted se enfrenta Una multa De 200 A ver No Jesús Como pollas Te llames tú Estoy hasta Hasta los huevos De ti Hasta los huevos No Va un coche De policía A tu dirección Que te quede claro A ver Castillejo Castillejo Rastréelo ya Pero mándelo ya Lo tienes localizado Rastréelo Rastréalo Rastréalo ya Ya Vale ¿Cuándo me está? No A puto A ver Escúcheme Que me escuches A ver Escúcheme Páseme con su primo Sigue estando usted Con su primo Con uno de mi agente Eh No Esperes un momento No Esperes un momento Castillejo ¿Tú puedes? No Espera si Castillejo no puede Un momento Que voy a buscar A la señorita Jiménez Espérate un momento Señorita Jiménez Señorita Jiménez No Vale Si no pasa nada Vale Escúcheme Ahora mismo No tengo a nadie Pero dentro de 10 minutos Dentro de 10 minutos Te paso con alguien Escúcheme ¿No quieres otro agente? Para quedarte más convencido A ver Escúcheme Solamente habemos 3 En la centralita Yo Dígame Vale Te paso con uno ya Un momento Carlos 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 ¿Dónde? ¡Carlos! Vale Espérese Espérese un momento ¡Carlos! Dos mil años más tarde Estoy aquí señor Estoy aquí A ver Un momento Un momento Sí señor Dígame Nada Carlos Carlos Ven aquí Ven Te puedes pasar con ellos Y que es el asunto Sí El asunto de Jesús Sí Enseguida le paso Buenas tardes A ver No soy Oyarzabal Vale Ahora mismo Estaba usted hablando Con Iñaki Williams Y hemos detenido Al que se ha tragado La broma de esto Que es usted Jesús No Claro que sí Campeón Bueno Aquí tenemos De nuevo Ya al final de la broma Como habéis visto ahí Claro que sí campeón Porque él dice Que ya sabía que era una broma Sin mis huevos Porque se acojonó En algunas partes Ahí que se acojonan Entero Pero entero Que se acojonan A más no poder Y bueno Pues espero que os guste Este tipo de bromas Y vamos a ver Vamos a ver Voy a cerrarme Lo siento Pero voy a cerrarme 80 likes 80 likes Para la siguiente broma Ya más Planificada y todo Y más cojada Y espero que os guste Esta broma también Pero 80 likes Para la siguiente broma Así que ya sabéis Dejad un like Compartidlo Y si dais like Comentéis Si compartís Y hasta la próxima Adiós Gracias A Padawan A Loga Y a la invitada Por hacer esta broma Ahora sí que sí Adiós Adiós